Bienvenidos a En Sintonía Contraloría, el resumen de las noticias más importantes de esta semana. Quédate con nosotros para que te enteres. Esta semana el Contralor General Felipe Córdoba Larrarte alertó sobre la insuficiencia de los recursos para pagar sentencias contra la Nación. Precisamente lo que vimos el día de hoy durante este evento es que corresponden al 35% del PIB del país. Y como lo dijimos anteriormente, eso corresponde alrededor de 10.2 billones de pesos para los 32 departamentos y 25,2 para los más de mil municipios en Colombia. Eso es supremamente delicado. De cada 100 millones de pesos, de cada 100 millones de pesos estarían pagando 35 millones como tal en intereses al Estado colombiano. Que nos cuesta es a todos los colombianos. Esa platica sale de los bolsillos de todos los colombianos. Una gran reforma al control fiscal radicó esta semana en el Congreso el jefe del órgano de control y precisamente le contó a los colombianos en qué consiste esta iniciativa. Con esta función de prevención lo que queremos es acompañar precisamente todo el proceso en donde veamos o en donde nos pidan los funcionarios para poder redireccionar lo que esté mal hecho a tiempo y adicionalmente de eso poder con claridad alertar en el momento indicado lo que esté sucediendo mal. En el departamento de Casanare, la Contraloría mantiene firme fallos de responsabilidad fiscal por más de 9 mil millones de pesos. Estos casos de corrupción considerados por la entidad como de impacto nacional corresponden a la construcción inconclusa de la Biblioteca Pública de Paz de Ariporo, obra que debió hacerse hace 13 años, además al acueducto sin terminar del municipio de Resetor. Por su parte, el tercer fallo confirmado pertenece a las irregularidades en las obras complementarias para la educación y optimización de la petarde y opal. Y el cuarto fallo se refiere al proyecto de vivienda de interés social, urbanización Villa Mariana. Y esta semana atendimos una denuncia muy importante relacionada con el puente Isgaura, también llamado el Puente Acordeón, y encontramos que además de las fallas estructurales, este presenta otros problemas. Nos trasladamos hasta el lugar y encontramos dos situaciones preocupantes, que tienen que ver con que el Fondo de Adaptación no incluyó en el contrato correspondiente la iluminación del puente, cuando usualmente allí se presenta una neblina intensa después de las 4 de la tarde. Y lo otro es que el Fondo de Adaptación y la Interventoría no le han aprobado al contratista la firma española SACIR, la prueba de carga del puente. Bueno y me despido haciéndoles una cordial invitación, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Contraloría General de la República, en Twitter como CGR Radio Alpicio Colombia, en YouTube como Contraloría Colombia y en Instagram como CGR Radio Alpicio Colombia. Les deseo un feliz puente. Chao, chao. Chao.